En el equipo Violeta, una línea de tres agueros centrales, dos carrileros. Zunino, uno de los jugadores más importantes, estuvo en el costado derecho. Del lado de enfrente, Nacional, Espino se repetía como titular. Y también, a pesar de no haber trabajado diferenciado en esta semana, Silveira fue el número 9 de este equipo. Jonathan Fuentes, el árbitro del partido, dirigió este encuentro que tuvo un primer tiempo espectacular. Con cuatro goles polémicas y mucho de juego ofensivo. Como esta, donde ya en el arranque Zunino comienza demostrando sus virtudes ofensivas en una jugada en la que va a fondo. Dos carrileros, Suárez, el zorrito Suárez a la izquierda, y Matías Zunino, jugador formado en el Danubio Fútbol Club, por el carril derecho. Así contiene Conde, así por lo menos intentaba contener el Codo Conde esta situación. En el doble 5 estuvieron Martín Rabuñal y Carlos Benavides. Un centro de la izquierda. Esa rosa el travesaño, ¿no? No, la toca, además la toca el arquero. Si entraba esa pelota. Si no la toca, entra. La verdad que hace un gran esfuerzo en la lucha con Lamas, lo hace Silveira. Y la bola va rumbo al arco. Parecía que iba derecho al travesaño, pero el arquero no puede estar esperando a ver si el travesaño lo salva. Y esta es la jugada, yo creo que de las primeras discusiones del partido. Hay una falta muy clara contra Gómez. El árbitro deja seguir, y creo que lo hace muy bien. Y ese es el enganche que tira uno de los volantes que Rabuñal. Una situación termina apretada, la pelota termina apretada por Conde. Nico Oliveira como el socio, o el jugador más próximo, en el ataque a Maxi Gómez. Este está Baré Biudés. Tanto Biudés como Kevin Ramírez arrancaron con un rendimiento que fue en descenso, claramente. Más que nada, Kevin Ramírez. Acá el asistente no ve lo que pasa, porque justo está mirando hacia el otro lado. Porque entiende que la pelota se va. Y para la tarjeta. Pero ahí está la explicación de por qué Finosa no lo cobra. Finosa ya estaba mirando hacia la mitad de la cancha. Esto es un golazo. Captura el rebote Romero. Y es un volante que no tiene miedo al ridículo de patear de primera. Entonces, muchas veces, seguramente a Romero le da el pasado de pegarle de surda, pegarle de derecha y tirarla contra el alambrado. Pero bueno, de tanto intentará, perfeccionado su tiro, y pone este gol. El otro día, yo decía, lo mismo en medio del partido del Trócoli. Tuvo dos remates. Uno pasó cerca, el otro no tanto. Pero es un volante que por partido ejecuta una o dos veces. No todas van a ser como este golazo. Esta vez tuvo dos golazos. Además, le pega bien de mi distancia. Claro, le pega bien. Es de esos goles que dan ganas de hacer una bandera que diga el Colos Uruguayo, maestro. Lo agarra de aire. No deja ni tocar el piso. Un golazo. Esas son las cosas que a Tabare lo molestan de las cosas que decís. No, pero lo digo con simpatía. Por eso que maestro se caliente contigo. Yo jamás le pedí un jugador al maestro. Jamás. Tiro de Romero, cruzado un pique, además que lo termina de completar a Guillermo Reyes. Hoy cumplió 100 partidos con la camiseta de Nacional Romero y puso estos dos goles. Y lo festejaba. La verdad, el resultado después lo mata. Pero era para terminar el partido 100 con Gloria. Acá parecía que Nacional se comió a los niños crudos con ese golazo en ese instante. Kevin Ramírez, atajada de Reyes. El mejor momento de Nacional. Ahí viene una pelota quieta. Atención porque va en corto. Nacional con Tabare Viudes. Y es una jugada que empieza como a diluirse. Hasta que Romero agarra la pelota. No levanta la cabeza y patea el arco. Para mí es otro golazo. Y estuvo bien Arizmendi también. Sí, sí. Arizmendi contribuye. De cualquier manera quiero ser muy claro en este concepto. Nacional. Era el mejor momento Nacional. Que yo con eso me digo que fue un gran momento Nacional. Para mí Nacional le costó muchísimo el partido. Aún cuando estaba ganando. Y las dos jugadas son individuales. Valen. Es como cuando un arquero te la saca al ángulo. Para algo está. Me dirás, bueno, Romero hace dos golazos. Pero son dos jugadas de rebote. De pelota que saca. Defensor y en la segunda pelota toma Nacional. Está bien, pero yo a lo que voy no hubo nunca un dominio nítido. Exacto. A eso voy. El 2 a 0 era demasiado. Demasiado premio. Demasiada diferencia que no había en la calle. Era exagerado. Pero dos golazos. Tampoco defensor dominaba Nacional. Pero ya estaba entrando a molestar. Atención porque aparece Gómez. Primer momento, primer encuentro de la pelota. El jugador del partido. ¿Qué jugador? La verdad que es el 9 más completo que hoy en día hay en el futuro. Tiene 20 años. Estoy de acuerdo contigo, pero dejame sumarle a Zonino hoy que fue una figura excepcional. Centro. Llega el Coto Correa y acá pide penal. Es Lamas el que salta con Diego Arizmendi. Para mí es penal. Después veremos si tengo razón o no. Si hoy no echaron a mi amigo Eduardo Zorio, no lo echaron más porque protestó todo el partido. Le pidió disculpas al cuarto árbitro 70 veces. Arizmendi sigue el movimiento de Lamas. A ver acá. La verdad que me pareció mucho más sin verlo con Riffes. Yo también. Lo que pasa es que el movimiento de Lamas es demasiado aparatoso. Exagera demasiado. Algo pareció a lo que le pasó a Suárez contra Chile. Suárez hizo algo así. Lo arrancan empujando y después exagera muchísimo. No es que exagere. Estás en el aire y cualquier toque te hace caer en forma bastante llamativa. Si no estás en el aire es otra cosa. Él hace con los brazos en movimiento. Miren esta. Acá fue con la cara. Esto es espectacular lo de Conde. Acá le tira bien el cuerpo. Y bueno, lo complica en la definición al Nico Oliveira. Otra pelota quieta. Defensor ya empezaba a dominar al partido en cuanto a situaciones de peligro. Merecía descontarla. Los tres zagueros bien abiertos. Llega Lamas. Le pone la pelota a Maxi Gómez. Que él es el primero que la baja. La jugada después se extiende. Y termina con el tiro de Andrés Nicolás Oliveira. Acá pedían penal en la jugada. Sí. En la jugada. Y es penal sobre la brega. Qué bien que define Oliveira. Ahí pide penal. Acerveo no sé si se no se enteró que había sido gol. O igual se quedó enganchado con el penal. Ahí. Y después Oliveira toma el rebote. Saca el temático. Y vos fijate. El último jugador que toca la pelota. Es Espino en Nacional. La verdad ya está entrando. Porque le pasa. Tiene la mala suerte. No, no. Es gol de Nico Oliveira. Va hacia el arco. Te pregunto. Yo quiero que sea de él. Pero lo que pasa es que hay un montón de goles que me lo sacan. ¿De quién querés que sea? Hay un montón de goles que después me dicen que fue en contra. No, pero cuando va al arco no. No, no. Si la pelota se desvía en el transcurso que llevaba y no iba al arco, es un gol en contra. Flojo partido de Otálvaro hoy. Me reafirmo lo que dije el otro día. Para mí es mucho más atacando que defendiendo. Hoy tuvo muchos problemas. Me parece que está para defender primero, ¿no? Ahí había una discusión entre Alejandro Acevedo y Diego Polenta. Falta. Falta de Romero. El árbitro deja seguir. Y después se da esta situación allá contra donde estaba el segundo línea. Para mí es falta a favor de Defensa. Ahora lo vamos a ver todo. Igual las polémicas las separamos para charlarlas más tranquilo cuando terminemos con el compacto. Pero ahí está la falta de Romero. Que el árbitro no entiende que sea para Amarilla. Deja seguir incluso el juego normal. Vamos a esta. Pelota quieta para Nacional. Salta. Victorino con Guillermo de los Santos. Pega en el jugador de Defensor. El arquero no salía. Una más para los tricolores. Kevin Ramírez pierde la pelota. Y ahí empieza a generarse esta situación. Miren a Maxi Gómez. Recibe en su campo. Después Maxi Gómez hace toda una diagonal en la que ningún jugador de Nacional se compromete a seguirlo o a tomarlo en algún sector. Es un golazo también. Hasta que llega pateando. Toca Rosa en Espino. Esto es lo que capaz que... Puede ensuciar el gol. No. Y aparte lo puede complicar el arquero. Pero la jugada es una gran jugada. No vamos a aplicarte de nuevo que otra vez... Porque si no vamos a hacer que Espino sea goleador de la noche. No, al revés. No quiero. Yo no quiero. La pelota ahí va al arco. Quiero que se le dé los goles a los delanteros. No, si son del delantero. Siempre es que no hay un gol en contra. Ninguno de los dos son en contra. Además le pegó con una contundencia várbara, ¿no? Sí, sí. Le pega fuerte. Yo no sé si después iba al arco o iba más pegada contra el palo izquierdo. Pero hay un gran mérito en el inicio de la jugada. Él es el 9. Es la punta del equipo, digamos. Y toca en el campo de defensor. Y es rápido para llegar a posicionarse para que le dé la pelota a Nico Oliveira. Ya el árbitro en el primer tiempo estaba... Que el partido se le estaba yendo. Y se protestaba todo. Y se protestaba todo. Había jugadores en la cancha que jugaron muy buen partido. Fundamentalmente en defensor. Segundo tiempo. Miren cómo arranca. Nacional va a tener un par de situaciones. Esta es la primera. De pelota quieta. Buena tajada de Reyes. Va a venir otra más. Centro y llega. Hugo Silveira. No lo defendió tan bien por arriba. Con buenos centros de defensor a Silveira. Pero miren con qué saca la pelota el arquero. Está calculando, ¿no? Así estaba Nacional. Muy bien marcado Silveira. Ni a general es por el Coto Correa, ¿no? ¿Cómo la saca? Lo dejó respirar mucho. Esta no fue gol de casualidad, ¿eh? Segundo partido consecutivo donde Silveira es bien marcado. Vamos ahora porque empieza todo el momento de defensor para encontrar al gol. Esta es del Zorrito Suárez. Contra Otálvaro y Polenta. Y puede contra los dos. Porque la luchó cuando parecía ya estar perdida la pelota. Fue la complicada para el fondo. Y ahí viene el tiro de esquina. Y del tiro de esquina viene la jugada al gol que es muy parecida. Y por eso apenas viene la jugada al gol, se levanta el técnico y dice, bueno, cuchillo a la cancha, se va a Otálvaro. La jugada más allá del gol de defensor son dos jugadores de Nacional que por dos veces lo pierden. Y ahí sacan el córner y mirá la jugada de nuevo. Otra vez una jugada en corto. Y bueno, hace un tiro, un lujo. Que acá está bien aplicado porque si no aparecía ese lujo no se sacaba de encima de Otálvaro. Otro golazo. Un golazo de Matías Zunino. A mí me encantó Matías Zunino. Yo lo vi en forma excepción. Terminó inclusive con un puntazo en el muslo. Me había impresionado tener un tirón en el muslo. La bronca de Martín Lazarte. Un error defensivo, claro, acá del colombiano. Que la verdad que no venía con errores así puntuales en los otros partidos. Igual, fuchillo es titular en la selección. Tiene que ser titular en la selección. ¿Tiene que ser titular en la selección? Venía de una leyenda. ¿De qué puesta estás hablando? Y de lateral. No, puede ser de cualquiera de los dos laterales. Pero el Nacional es titular de lateral izquierdo. Ya sé. Yo vi a Nacional muy bien físicamente. Pero no lo veo armado. Hoy con la pelota fue el peor partido de Nacional. Exactamente. Y no porque no tenga buenos jugadores. Hoy no tuvo IUDES, lo dijo Martín Comparto. Muy desorganizado Nacional, desarmado. Miren esta otra. Maxi Gómez. ¿Qué es lo que cobra el árbitro acá? Como para cortar el juego. Es impresionante. Lo del árbitro... No, no. Pero miren esto. ¿Qué pudo? Si hubo algo fue FAU del defensor. Pero a mí... Para mí acá es penal. Para mí es penal. Porque se desinteresa de la pelota. No está la pelota de la pelota. Parece quien cobra es Spinoza, ¿no? Nunca fue FAU del ataque. No, nada. Pero lo que cobra, lo que no puede... ¿Vos podés decir? No es penal, es penal. Hombro con hombro. Cuerpo a cuerpo. Lo que no puedo decir es falta de ataque. Falta de Guille de los Santos contra Tabaré Vives. Muy lejana a la zona donde él defiende. Y acá Spinoza ve una situación y para mí no la ve bien. Es una discusión entre Aris Mendy y Maxi Gómez. Cuando tenía que sacar Nacional, el árbitro no había pedido distancia. Y Maxi Gómez estaba delante de la pelota. Y ahí viene Aris Mendy y lo empuja. Un flojo arbitraje de Fuentes. Sí, sí. Muy flojo. Falta de Aris Mendy. Ya con amarilla. En la anterior había amonestado a los dos. En esta pareció que era la roja. Es que después lo saca la Sarte de Aris Mendy porque vio que lo echaban. Pero no lo saca después de esta. Hay otra más. Una más. Le perdonó la vida. Acá se lo lleva por delante. Evita la patada que al parecer iba a tirar. Claro. Pero no puede frenarse. Empieza a hablar Neme con la Sarte. Y dicen, cambiemos a Aris Mendy. Y ahí va Sebastián Rodríguez. Sale Aris Mendy. Después de otra segunda jugada. Después de otra jugada. Hay otra falta más después de esa. Hay una jugada para amarilla. Ovación en el estadio. Salió Nicolás Oliveira. Le quedan dos partidos a Nicolás Oliveira. Capaz que un tercero. Pero dos partidos. Que es fin de semana que viene. Acá contra Anubio en 15 días. Su último partido contra Racing. A no ser que le pidan que juegue en el campeón. Buen partido de Andrés Lamas por arriba y por abajo. Acá lo pierde Rabuñal. O pierde ahí la posición. Un poco en velocidad también con Liguera. Falta amarilla. Según Fuentes. Nacional hacía un largo rato que no generaba ni tiros libres próximos a Largo. Fue decepcionante ver a Nacional después de recibir el 3-2. No tuvo reacción ofensiva. No tuvo fútbol. Que es lo que más llama la atención para un equipo que tiene a Liguera. Hoy no le funcionó como creo que en el partido pasado tampoco le funcionó el ingreso de Liguera. Estoy de acuerdo. Creo que hay que destacar en defensor algunas figuras jóvenes. A mí me gustó Rabuñal muchísimo. Benavides me gustó mucho. Acá pega en la mano, ¿no? Pega en la mano. Sí, sí. Este, Benavides, Jorge, me gustó mucho Rabuñal, jugó muy bien partido. El que más me gustó fue Zunino. Y Gómez también comparto algunas figuras. Bueno, ahí se iba Gómez en el final para el ingreso del polaco Rivero que entró amonestado. Rivero tenía amarilla. Falta de Zunino. Amarilla también para Zunino. En el final ya el árbitro empezó a sacar varias tarjetas. Esta es durísima también de Zunino contra Biudel. Pero vean cómo la segunda amarilla que genera Biudel es en el campo de nacional. O son en el campo de nacional las faltas. Así ganó Defensor. Un partido para los hinchas inolvidable. Porque fue una remontada de esas que no suceden siempre. Defensor, así preparó el clásico que tiene la semana que viene contra Danubio. Acá. ¿No se puede aprovechar el traspié de Danubio? No, no. Erramos hoy y bueno. Ahora hacer frente al mejor partido del campeonato y hacerse responsable de esto. ¿Te pareció justo el resultado? Y ganó Defensor. Creo que el equipo empezó el partido y jugó muy bien. Después nos quedamos un poco. Bueno, vinieron dos goles de ellos. Y después del segundo tiempo no pudimos repetir lo que pasó en los primeros minutos del primer tiempo. Ahora ya pensará en el clásico. Sí, obviamente es un partido lindo de jugar. Y bueno, esperé darle una alegría a la gente. Igual seguimos prendidos arriba. Y bueno, hay que tratar de ganar tres puntos el domingo que viene. Es un partido lindo de jugar. ¿Qué pasó con Alejandro Acevedo? ¿Tuviste un entredicho? No, no, no. Después aclaramos todo. Fue una cosa que le dijo a Sergio. Y bueno, salté a defender a mi compañero, digamos. Pero bueno, después aclaramos todo. Tengo un gran apellido al cuerpo técnico de Eduardo. Muy bien, y estas son las situaciones de gol. Acá el defensor jugó un fútbol que le permitió llegar a ocho situaciones de peligro. Partido muy entrecortado. Ocho amarillas.